Muy buenas tardes, se acerca el final de la campaña electoral de las elecciones municipales insulares, autonómicas y europeas. Sean todos muy bienvenidos a DPS Televisión, a todos aquellos que nos escuchan desde la isla de La Palma y por supuesto a quienes nos sintonizan a través del canal internacional en YouTube. Las 10 formaciones que se presentan al cabildo de La Palma ultiman sus mensajes y detalles antes de la jornada de reflexión. Aquí en DPS Televisión también realizamos las últimas entrevistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Rebeca Martín León, candidata de Vox al cabildo de La Palma. Rebeca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, también te lo agradecemos a ti que ya has estado aquí con DPS Televisión. Bueno, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo ha ido esta campaña y cómo llevas las últimas jornadas antes de las elecciones, antes de que llegue esa famosa jornada de reflexión? Sí, pues mira, Daniel, la campaña pues la llevo de la siguiente manera, con un doble esfuerzo evidentemente, porque los días de campaña han comenzado como todos los días, llevando a mis hijos al colegio, venir al despacho profesional a trabajar, como la mayoría de los palmeros, que no nos podemos permitir el lujo de pagar porque todos los meses tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar impuestos y que para nosotros los autónomos pues sabemos que nunca bajan, sino que suben y pues de esta manera compaginando un poco con esto de hacer política. Yo de todas maneras no creo en esa política de estar en todos lados en campaña, como vemos a los políticos de los más partidos, que si ahora me hago la foto con la vaca, que si luego me hago la foto con la platanera. Yo creo más en una política de gestión real y eficiente y esta clase de hacer política me llega hasta parecer ridículo, ¿no? A todo lo anterior pues tengo que añadir que nosotros no lo hemos tenido nada fácil con los medios de comunicación y ese veto a Vox no hemos podido explicar nuestro programa y el mismo lo hemos ido lanzando por redes sociales y ahí donde nos han invitado pues hemos ido y hablando como medios de comunicación, según nos hayan, como hacemos hoy aquí. Esto no ha sido fácil porque se ha transversado de manera brutal nuestro mensaje, llamándonos ultraderechas, fascistas, xenófobos, machistas y demás calificativos que evidentemente no son ciertos. Todo ello porque creemos en la unidad de España, porque queremos proteger nuestras fronteras y que la inmigración sea regular, porque no queremos que se financie con dinero público colectivo ideológico o porque queremos una ley más justa para atacar la violencia machista, creando una ley de protección intrafamiliar. Y es que no se puede dar, por ejemplo, una violencia o supuestamente violencias entre una mujer o una mujer. Es que no se puede seguir utilizando la ley de violencia para amparar una denuncia falsa en un procedimiento de divorcio contencioso, por ejemplo, y se estén dando los casos estos como los de infancia libre, que ya van por tres detenidas. O porque queremos que estas denuncias falsas se persigan de oficio. Por todo esto nos han machacado, nos han llevado un mensaje erróneo de lo que realmente es Vox y del equipo que lo conformamos. A esto nos hemos dedicado, mi equipo y yo, a llevar a todos los rincones que hemos podido el verdadero mensaje y propuestas que pretende Vox para la isla de La Palma. Tenemos una lista muy inválida, cada uno profesional en su sector, compuesto por grandes personas, como mi número 2, Lucía Hilenia, ingeniera en la edificación y especialista en accesibilidad, o Jorge de la Rosa, médico y miembro de una ONG de carácter consultivo, de Naciones Unidas, que trabaja por los valores y la dignidad humana, o Ana Isabel, una gran economista, Adrián, Adán, especialista en turismo, Macri, Jelazar y Carlos Leta Mendía, que fue el impulsor de Vox en la isla de La Palma. Todos ellos, nuestras pequeñas parcelas, pues hemos ido llevando el mensaje y el programa de Vox y así pues un poco hemos ido llevando pues nuestra campaña política. Bueno, algunos de los detalles, si ya podrías explicar a los espectadores y muy brevemente el programa electoral que llevas a cabo al Cabildo, el eslogan Tu Voz en La Palma, pero en realidad a nivel nacional, porque hay que recordar que Vox, lo hablábamos antes de comenzar, Vox era el latín de la palabra voz, que es en este caso Tu Voz en La Palma y también Tu Voz en España, que vuestro objetivo es la voz del pueblo. ¿Cuáles son algunos de esos detalles y muy brevemente de este programa electoral? Pues mira, es un poco, vamos a ver, resumirlo. Nuestros ejes pivotan en cinco ejes cardinales. Vale, uno de los pilares fundamentales en lo que se basan nuestras propuestas para la isla es este turismo y la industria. Necesitamos de una vez por todas permitir evidentemente el desarrollo turístico de esta isla y esto solo se soluciona eliminando el freno y el control político que venimos sufriendo durante más de 30 años en esta isla. Este turismo tiene que ser un turismo de calidad, seguro, integrado en nuestro paisaje y desarrollando las infraestructuras necesarias para crear un destino atractivo para los mercados, integrando nuestros mercados, integrando nuestro paisaje y nuestro sector primario sostenible, respetuoso con el medio ambiente y contemporáneo, adaptando ese turismo a las nuevas tecnologías digitales para que puedan dar respuesta inmediata a las necesidades actuales y de nuevo cambio. Garantizar una implantación industrial necesaria para nuestro desarrollo, respetando sus sí los valores ambientales y paisajísticos, pero sin impedir su necesaria implantación. Por ejemplo, respecto a nuestro sector ganadero, este necesita pivotar en tres pilares fundamentales, que es adaptar de una vez los planes generales para que el suelo haya suelo real donde desarrollar su actividad con garantía jurídica. No podemos tener todas las granjas de esta isla en una situación de a legal. Acabar con los trámites burocráticos, ya que en la actualidad es más difícil montar una granja que una refinería y garantizar que el REA sea para los ganaderos y no para el intermediario especulador. Garantizar y hacer atractivo este sector para que las generaciones venideras vean de esta profesión como medio de fraguarse la vida. Pero para que todo esto funcione, nosotros entendemos que hay que garantizar el abastecimiento energético demandado para nuestro desarrollo, dotando a la isla de un programa energético eficiente, con un horizonte sostenible, limpio, mediante energía renovable. Esto porque quiero enlazarlo con nuestras propuestas para el medio ambiente y agua. Necesitamos una protección real de espacios reales con valores naturales y paisajísticos, con programas económicos de conservación y recuperación ambiental, recuperación de senderos. No podemos tener los senderos como los tenemos actualmente porque vivimos de eso, vivimos de nuestro paisaje. Necesitamos un control exhaustivo de vertidos. Esencialmente me preocupa mucho nuestros mares. Acabar con los emisarios que nos garantizan las condiciones ambientales exigidas. Y claramente nuestro principal apoyo a un plan hidrológico insular que garantiza el abastecimiento de agua al sector primario bajo el principio de solidaridad y bien común. Necesidad de implantar sistemas alternativos a obtención de agua potable para poder salir adelante en momentos de sequía como lo que hemos tenido este año. Incentivar evidentemente la caza como una actividad necesaria y tradicional en nuestro mundo rural. Luego entendemos también que para llevar adelante todo esto y que todo esto llegue a buen fin, necesitamos de actuaciones estratégicas que son cuello de botella para el desarrollo actual y futuro. Y necesitamos políticas con una perspectiva de futuro, que gobiernen a futuro apoyando iniciativas que legislatura tras legislatura oímos a todos los partidos que han representado esta isla y que no han sabido sacar hacia adelante iniciativas que llevamos reclamando hace lustros y que nunca se acaban de ejecutar, como son el balneario de la Fuente Santa, la carretera del Remo y la costa de Fuentaliente, pasando por la finalización que ya es hora de la obra de la Vía del Sur y que ya es un atargo para los fortaleceros. La fibra óptica para todos los municipios de esta isla, el paseo de los cancajos a Santa Cruz de la Palma y el Corredor Eléctrico del Sur, infraestructuras que entendemos desde Vox, que son necesarias para el desarrollo de la isla y que llevan a parejar evidentemente la mejora económica y la creación de empleo, que tanta falta hace sobre todo un desarrollo para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes encuentren empleo en esta isla y no tengan que ganemos al futuro, siendo la única forma que las nuevas generaciones de palmeros puedan desarrollar su vida profesional en la isla, convirtiendo a la palma en un poco de atracción de actividad económica. A todo lo anterior, en nuestro programa también llevamos esa reducción de impuestos de índole regional y insular como patrimonio, sucesiones, donaciones y globalías municipales, el apoyo a las pymes y autónomos con simplificación de trámites burocráticos. Esto creo que es fundamental para facilitar el inicio de esa actividad, de cualquier actividad que quiera desarrollar un palmero. Y la más importante y que ha sido muy nombrada estos días por todos los partidos políticos, pero que llevamos con este problema desde hace mucho tiempo, es para poder reducir los costes de producción y que los productos palmeros sean más competitivos, es la reducción del coste de combustible en esta isla, donde ya la realidad de este sobrecoste en el diésel y la gasolina supera ya la ficción. Hoy mismo salía un artículo en el periódico Díaz que la gasolina y el diésel en la palma son más caros que en las grandes urbes como Madrid y Barcelona. Este sobrecoste influye en nuestra cesta de la compra, en nuestros transportes públicos y que nuestros productos no puedan competir. Por lo tanto, creo que estos son los ejes fundamentales y las medidas más drásticas que queremos llevar hacia adelante y que, bueno, entendemos que tienen que salir ya en esta isla. Pero también te puedo, en nuestro programa también llevamos no solo políticas económicas y de industria, también llevamos políticas de buenas políticas sociales. Vos llevo un programa generoso exigente de becas al estudio para que todos los jóvenes palmeros puedan optar a la formación académica, tanto universitaria como profesional que deseen. Creación de una consejería insular de familia y protección al menor, que no existe, para buscar igualdad de prestaciones a las europeas y que fomenten el aumento de la natalidad de nuestra isla, que se hace vieja. Y apoyo decidido, evidentemente, a las familias numerosas. Creación de un programa de vivienda pública insular que garantice el acceso a los jóvenes a su primera vivienda sin precios abusivos para todos los palmeros. Esto, si lo enlazamos con nuestra propuesta de sanidad y servicios sociales, y esto ha sido una de las medidas que ha sido titular, por así decirlo, ya que ha suscitado la mayor de nuestras polémicas con esa devolución inmediata de competencias al Estado y que ha abierto la caja de los truenos y que ha sido más confrontada con los demás partidos, es nuestra sanidad. Tenemos que garantizar un servicio público sanitario. Tiene que devolverse esa competencia al Estado para garantizar su equilibrio y su buen funcionamiento, para que sea accesible y para que esté dotado de recursos humanos y materiales. No puede ser que hoy todos los especialistas se nos vayan de la palma. Tenemos que crear políticas atractivas para que los médicos especialistas quieran quedarse en la palma. Necesitamos además una tarjeta sanitaria única y de un único calendario vacunal para toda España, para nuestros menores y una odontología pediátrica gratuita. No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un calendario vacunal diferente. Tenemos que reducir inmediatamente esas listas de espera y evitar a toda costa, y que está sucediendo, el desmantelamiento de la sanidad pública a favor del negocio privado concertado. Garantizar acceso a la ayuda a la dependencia, simplificando los trámites y plazos. Sabemos que muchas ayudas a esa dependencia llegan mal y tarde, cuando desgraciadamente muchos de nuestros familiares ya han fallecido. No hacer política con nuestros mayores y sus necesidades. Necesitamos también una implantación de un programa insular de residencia para la tercera edad, que garantice el acceso de los mismos a todos nuestros mayores, sea del municipio o donde sean. Estas garantías, entendemos desde Vox, que solo podrán darse, simplificando nuestro sistema autonómico, porque es que no está funcionando, porque no nos deja avanzar, porque las decisiones de los palmeros no nos toma la palma, sino que dependemos del gobierno de turno autonómico, que es el que decide cuándo y por qué. Nosotros entendemos que sobre educación, sanidad, seguridad y justicia, en la que Canarias está a la cola de todo, tiene que gestionarse directamente por el Estado, otorgando más competencias a los cabildos insulares. Y nos garantizamos así una gestión más directa. Esto demás conllevaría que entendemos una bajada del gasto político y duplicidad de órganos, que no son más que chiringuitos abiertos para colocar a todos los estómagos hambrientos que vienen del partido del turno, que están en esos momentos gobernando la autonomía, para que esos dineros lleguen directamente a sanidad, educación, a seguridad y a justicia. Yo creo que, en grosso modo, esto es más o menos la propuesta que es, los cinco pilares fundamentales en los que se basa nuestro programa de Vox y que queremos implantar en la palma y llevar adelante. Bueno, después de que nos explicaras este programa electoral, ¿cuáles son las expectativas que Rebeca Martín tiene junto a su equipo en caso de ganar las elecciones Vox? Pues mira, nuestras expectativas son claras. Si nosotros llegáramos a la presidencia del Cabildo, yo y mi equipo, lo que haríamos es actuar. Actuar ya. Llevar estas políticas a una actuación. Que las palabras no se las lleven. Lo que después de ganar las elecciones no estemos en un letargo en todo lo que proponemos en campaña electoral. Es eso. Es la actuación. Es el ya. Es trabajar por la isla. Y bueno, y ya para finalizar esta entrevista, un mensaje que quieras lanzar de petición de voto a todos los palmeros y palmeras que ahora mismo te escuchan y sobre todo a los que nos están escuchando por el canal internacional. Pues vale, Daniel. Pues te pido que el próximo 26 de mayo vote esta voz a Cabildo Insular de La Palma para que te pueda representar, para que pueda exigir la reducción de ese gasto político y dedicar los esfuerzos en hacer de La Palma la isla bonita, una isla atractiva. Atractiva para el joven palmero que no encuentra salida laboral. Atractiva para nuestros mayores que no tienen garantizadas sus necesidades geriátricas. Atractiva para nuestros agricultores y ganaderos que tienen dedicación exclusiva todos los días del año y que no ven resultados a sus esfuerzos. Atractiva para los inversores que han sido expulsados por no pasar por el aro de los políticos de turno. Atractiva para el turista que nos visita y encuentra una isla sin las infraestructuras mínimas necesarias. Porque necesitamos, de una vez por todas, de políticos que velen por tu futuro. Vota a vos, vota a Rebeca Martín al Cabildo de La Palma. Muchísimas gracias. Pues con ese mensaje nos quedamos. Así que, Rebeca Martín, gracias por estar con nosotros aquí en DPS Televisión y muchísima suerte para este domingo. Vale, muchas gracias a ti, Daniel, por haberme invitado. Hasta luego.